Muy buenos días, tardes o noches caballeros Yo soy José Miguel Calderón, como siempre, acompañándolos Y hoy estamos nuevamente en Honda Japanautos, pero en otro local El Japanautos de Javier Prado con Puente y Quiñones ¿Por qué? Porque la última vez que vimos la WRB y sus increíbles 62 kilómetros por galón Estuvieron preguntando mucho por una versión un poquito más amplia, un poquito más deportiva Pero que también tenga un excelente rendimiento de combustible Y por eso a Honda Japanautos me ha invitado a conocer la HR-V Javier, ¿cómo estás? Hola, José Miguel, bienvenido nuevamente Excelente, Javier Oye, bueno, como te comenté, por teléfono Estamos interesadísimos, mi público y yo, en conocer más sobre la HR-V Me invitaron a conocerla y ahí está, ¿verdad? Esta versión 1.8 en todas las tres versiones que llegan tiene la misma motorización Excelente, caballeros, acá lo que tenemos es un motor mucho más potente que el de la pequeña WRB La WRB nos entrega 118 caballés de fuerza Aquí tenemos 141 caballés de fuerza, pero lo más importante en este tipo de autos que buscan bajo consumo 172 Nm de torque Lo que estamos viendo aquí es un 4 cilindros Honda e-VTEC Inteligent VTEC, caballeros, el Inteligent VTEC nos entrega estos 172 Nm de torque De 0 a 100 va a catapultar a la HR-V en 9 segundos solamente cuando acoplada a esa transmisión automática CVT Está bastante bueno y ustedes seguramente se van a preguntar José Miguel, ¿cómo es posible que logre 9 segundos de 0 a 100? ¿Cómo es posible que dé 50 kilómetros por galón en ciudad como va este carro? Estamos hablando de ¿cuánto? ¿1500, 1600 kilogramos de peso? No, para nada, estamos hablando de 1250 kilogramos de peso Más ligeros de la categoría y segmento Pero no porque esté hecho de plástico, porque de hecho este auto es un 5 estrellas de seguridad Contando con 6 airbags y en todas sus versiones 5 estrellas de seguridad, caballeros Ahora, dicho esto, hablando de la seguridad y todo, que es un tema bastante importante para Honda Vamos a ver el tema de los interiores ¿Dónde nos encontramos con los airbags que nos van a proteger ante un eventual choque? Javier, cuéntanos, ¿qué posiciones tienen los airbags y la HR-V? Ya, los airbags los tenemos frontales, los tenemos laterales y los tenemos tipo cortina, 6 en total Los tipo cortina hay que resaltar que vienen, comienzan en la parte del piloto y copiloto Y terminan en los asientos posteriores, de modo que le da protección a todos los ocupantes Wow, excelente, realmente está bastante amplio el servan Bueno, así es Vamos a encenderlo, una de las cosas que llama la atención antes de hacerlo Es que vamos a, acá tenemos llave con sensor de proximidad, no es una llave Tenemos el botón acá Pero vamos a apretarlo así nada más, no para encenderlo Porque tiene un dato curioso la HR-V Quiero que vean cómo yo aprieto este botón y cambia de color Eso me parece increíble, puedes personalizarlo A mí me gusta el rojo, ustedes lo saben, tengo una obsesión con ese color Entonces pisamos freno Botoncito encendido Y la magia comienza Ahí estamos con el tablero de la HR-V Muy claro, bastante intuitivo Tacómetro por acá, velocidad grande Y nuestra computadora a bordo que nos va a mostrar temperatura, cantidad de combustible Cuánto estamos consumiendo Javier, cuéntame Esta luz va a cambiar de color a verde también, ¿verdad? Exactamente, se va a tornar a verde cuando el rendimiento sea el óptimo Excelente, o sea, es una forma de avisarte cuando estás manejando ecoamigablemente Por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Así es, así es Con eso vas a tener una guía infalible en cuanto al rendimiento Excelente Ahora, me llama la atención algo Desde que lo prendo tenemos el modo eco ya activado Eso quiere decir entonces, señores Que desde que tú lo enciendes el carro está programado Está ya predispuesto a consumir la menor cantidad de combustible posible ¿Cómo funciona esto? te preguntarás Bueno, te cuento Acá tenemos una transmisión automática CVT Una transmisión automática CVT que simula velocidades Por eso tenemos paddle shifts Pero es una CVT al final del día que nos entrega un modo sport, un modo drive Y un modo eco también Un modo eco que activarás con este botón O mejor dicho, desactivarás con este botón Porque viene predeterminado Pero puedes activarlo o desactivarlo a tu gusto Cuando estás en el modo eco Lo que va a hacer la CVT Es mantener la CRPM lo más abajo posible Manteniendo la CRPM lo más abajo posible El motor entonces utiliza la menor cantidad de caballos de fuerza posible Eso quiere decir que la computadora está inyectando la menor cantidad de combustible posible Y mágicamente así tenemos un carro que nos puede rendir 50 kilómetros por galón en ciudad Sin ningún problema caballeros Eso está buenísimo realmente Claro que si yo lo apago y pongo en modo sport Lo que vamos a tener es un carro que nos va a entregar la mayor cantidad de potencia posible Lo primero que vas a sentir Y es algo que vas a percibir el día que ustedes la prueben Es que este carro eleva un poquito la CRPM al encontrarse en el modo sport Eso es bastante, bastante gozador Se siente como ya está como que predispuesto a ponerse un poquito más furioso Y ahí va a utilizar, por el contrario, la CVT va a cambiar su programación Para utilizar la mayor cantidad de potencia posible Para que tú tengas acceso a toda la performance Y esos 9 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora Que puede lograr la HRV con esta transmisión CVT Bastante cool, ¿no? Normalmente los power shifts en la gran mayoría de transmisiones CVT no se ven para nada Pero hay fabricantes como Honda, como Subaru Que tienen transmisiones CVT bastante buenas De hecho, no solamente lo digo yo, la revista Car and Driver dice que la mejor CVT del mundo es la de Honda Continuando con la cabina, nos vamos a encontrar con este volante multifunción, ¿verdad Javier? Así es, aquí podemos encontrar, como podrás notar José Miguel Tenemos la velocidad de crucero, los comandos de velocidad de crucero en el lado derecho del timón A la izquierda, todo lo referente al equipo de audio Excelente Y un poco más abajo encontramos los comandos del hands-free Bluetooth Del Bluetooth, excelente también Y un volante que se siente bastante rico al tacto en cuero 100% cuero Con costuras negras, ¿no? Muy elegantes, se ve bastante bien realmente Obviamente vamos a tener vidrios eléctricos, retrovisores eléctricos Cierro centralizado Cosas que ya trae todo auto moderno, ¿no? Algo interesante también, este carro desde base trae control de tracción En esta versión, Javier, nos encontramos con este aire acondicionado Sí, este aire acondicionado es climatizado y como puedes notar, José Miguel, tiene pantalla táctil Esta pantalla que tenemos acá es la pantalla multifunción de Honda Que bueno, te trae todas las opciones habidas y por ahí que puedes traer una pantalla modada Para infoentretenimiento en general Aquí abajo de la transmisión nos vamos a encontrar con el puerto USB Con el 12 voltios Y interesante en todas las versiones nuestro freno de mano eléctrico El espacio trasero es súper, súper generoso Entro, no he movido para nada mi asiento Estoy en la misma situación del asiento del conductor donde yo me he sentado todo tirado para atrás Y aún así aún tengo espacio Lo que está bastante bueno para llevar adultos corpulentos y altos como yo Puedes llevar dos sin ningún problema Adultos de tamaño normal puedes llevar tres Ya que prácticamente no hay túnel de trán de transmisión Y hablando del espacio para la cabeza Tengo espacio, está bastante bien, está bastante confortable la butaca Creo que es lo suficientemente espaciosa como para hacer un auto familiar tranquilamente Javier, ahora, como la WRB también tenemos Magic Seats acá, ¿verdad? Exactamente, sí, tenemos Magic Seats Que es exclusividad de la marca Tenemos los asientos que en la necesidad que tengas de llevar cosas que son muy altas Son muy voluminosas Puedes plegarlos ¿Ok? Es en proporción 60-40 De modo que puedes hacerlo con solamente una parte o con la totalidad Excelente, realmente Ahí queda enganchado y esto no se va a mover Aquí, como dije en la transmisión en vivo de la semana pasada Podríamos poner una bicicleta para adultos completa sin ningún problema Y si tienes que llevar muchas más cosas, Javier Puedo básicamente botar todo para adelante también, ¿no? También, exacto Es tan sencillo desplegarlo Como abatirlo hacia adelante Excelente, de aquí o por acá Y aquí van a poder apreciar todita la capacidad Del maletero al 100% Es enorme Gigante Aquí puedes llevar un kayak, señor Está buenísimo, realmente Obviamente vas a tener abajo de aquí tu llanta de refacción también Y tu kit de herramientas Entonces, caballeros Ahora nos toca salir a darle una vuelta con Javier a la HR-V Y vamos a descubrir qué tal nos va con este auto Con el consumo y con la performance En la ciudad llena de huecos, baches, tope, rompe, muelles Como en Lima Bueno, las primeras impresiones ya están dadas Definitivamente es un auto muy bien insonorizado Eso es lo primero que notas Es un auto con una suspensión muy ligada a todo Es una suspensión suave Con una altura adecuada Para que en las pistas en mal estado de Lima Llenas de rompe muelles No vayas a sentir ninguna clase de golpe en el riñón Lo que se aprecia bastante, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de autos de uso diario Que, bueno, básicamente Si trabajas en una oficina Te la vas a pasar una buena cantidad de horas en el carro, ¿no? Exactamente Imagínate los que trabajan como tú, ¿no? Por aquí cerca Javier Prado Así es Muy probablemente Javier Prado sea tu vía de acceso y de salida Sí, lo es Y es terrible realmente Es una avenida que es insufrible Pero no tienes mayores opciones Es bonito que tu auto de uso diario sea algo como esto Bacán tener un deportivo Siempre lo he dicho, es genial Pero tener un deportivo las 24 horas del día no es tan genial Así es Lo genial de este tipo de autos Es que son muy prácticos Tienen la practicidad de una SUV La altura, el confort de una SUV Entonces no son enormes Entonces al no ser enormes no son pesadas Este es un carro de 1.256 kilos Excelente peso La mayoría de carros de esta categoría y segmento Rondan los 1.400 kilogramos Entonces tenemos carros más pesados Por eso en muchos casos son más potentes También necesitan más potencia para mover su peso En este caso no necesitas tanto 141 caballos y 172 más que suficientes Creo que es algo que está apuntando bastante onda con sus autos últimamente Así es, estamos ingresando segmentos en los que antes no participábamos Sí, claramente la CR-V bajó de peso La Pilot bajó una barbaridad de peso La WR-V es un auto muy liviano El Civic, bueno, el Civic siempre ha sido un auto liviano Creo que lo que funciona bien no hay que cambiarlo mucho Hasta la Ritz Line es un carro que antes pesaba mucho más que ahora Entonces creo que sí El Accord también, y te cuento El Accord ha bajado un montón de peso Lo que se busca es la economía justamente Al disminuir el peso No disminuye los niveles de seguridad Pero sí se ahorra mucho, mucho más en cuanto a consumo Es que ese es el camino inteligente El camino inteligente no necesariamente es gastarte millones en el desarrollo del motor turbo Más avanzado con las inyecciones de última generación Pero mantienes una carrocería de materiales del siglo XX Ahorita vamos a entrar en el modo Sport Y a ver, vamos a decirle que bajemos Ahorita me dice que estoy en Sport 1 y me aguanta Baja las RPM Realmente es Bastante, bastante similar Se comporta muy bien esta transmisión CVT simuladora En cambio es bajo y baja Y te aguanta como si fuese una caja de convertidor de paro Una manual Te aguanta de nuevo Muy, muy, muy bien simulado realmente Bueno caballeros, entonces ya lo saben En Honda Japan Autos tienes tu siguiente auto nuevo Y con la HR-V vas a tener el excelente consumo de combustible Una muy buena performance Buen espacio, confort Los Magic Seats ¿Qué más pueden pedir? ¿Desde cuánto la tenemos Javier? 26.990 dólares Por todo ese equipamiento Cinco estrellas de seguridad como todo Honda Realmente está bastante bueno Aquí en Honda Japan Autos Javier, la dirección por favor Lo puedes compartir Es Avenida Javier Prado Este 1197 En el cruce con el Puente Quiñones Excelente caballeros Entonces ya lo saben La HR-V la tienes aquí Solo en Honda Japan Autos A un precio excepcional Para ustedes Nuestros seguidores Yo voy a dejar arriba Etiquetadas Todas las redes sociales De Honda Japan Autos Con las direcciones Y los números de tus locales No olvides que tienes uno En la Avenida San Luis Y este en la Avenida de Javier Prado Con Puente Quiñones Vean que te quede más cerca Además dejo los números de teléfono también Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenerse enganchados Al contenido El Dios de los Autos Suscríbete si te ha gustado este video No dejes de seguirnos también En Instagram como El Dios de los Autos Oficial Y en Facebook como El Dios de los Autos Además no olvides que este 30 de mayo Estrela a lo macho Mi nuevo canal Donde hablaremos de todo Lo que nosotros Los machos Alfa lomo plateado De pecho peludo Nos interesa Les dejo el link del nuevo canal Para que se suscriban Y activen las notificaciones Y no se pierdan Su primer episodio Este 30 de mayo del 2019 Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenerse enganchados Al contenido Del Dios de los Autos ¡Suscríbete si te ha gustado este video!